Mago. Evidentemente sabéis por qué es, ¿no? Bueno, pues tengo una afición bastante importante que es la magia y desde hace tiempo ya he llegado practicándolo y cuando hay concentración y cosas así pues aprovecho el tiempo para hacer alguna que otra actuación. La verdad es que es un vestuario con bastantes personajes. Si empezamos por Pione, que es el personaje número uno, después tenemos a Iago y después tenemos toda una serie de... Bueno, la verdad es que hay un grupo magnífico, pero sí supongo que por Iago, por los comentarios que hace constantemente, es un muy buen personaje. Si os doy sincero, no soy nada de videojuegos. Cero. Una película. Me gusta mucho Un ciudadano ejemplar. Michael Jackson. Sin ninguna duda, Carles Puyol. Rafa Nadal, la fuerza que muestra en cada partido, en cada entrenamiento, para mí es brutal. Te va a sorprender, ¿eh? Pero ¿sabes qué es? Apagar el despertador. No, apago el despertador, me levanto y lo primero que hago es abrir a la perrita que me está esperando ya con ansia. Bueno, tengo un par ahí de miradores chulos. Cuando viene gente a visitar, les llevo porque se puede ver la puesta de sol muy bonita. Bueno, pues el tema de la magia me gusta como afición, pero si no, cualquier deporte, como salir en bici o cosas así. Ok. 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 Gracias.